Por años, esta mascota fue criada y tratada como humano, y ahora vive en una reserva natural, donde ha sabido aprovechar sus dotes artísticos. Bubbles, el chimpancé, nació el 30 de abril de 1983 en Justin, Texas, dentro de un centro de investigación de dicha localidad donde se sometían a diferentes primates a pruebas médicas. Afortunadamente, pocos meses después de su nacimiento, Michael Jackson lo salvó y adoptó, y lo crió como uno de sus hijos, un hijo muy consentido. Todo el tiempo que estuvo al lado del rey del pop, fue tratado como humano, utilizaba ropa, accesorios, tenía clases personalizadas de entrenamiento, sabía ir al baño y bebía y comía como un integrante más de la familia. El mismo Michael llegó a declarar que el chimpancé fue muy mimado y que incluso dormía en una cuna, misma que estaba dentro de su habitación. El chimpancé fue el compañero ideal del cantante, siempre era premiado con regalos y dulces, y viajaba con él muy seguido. Conoció gran parte del mundo, pues iba a todas las giras con su amo. Siempre se supo que había una estrecha y tierna relación entre ellos, incluso en una ocasión, durante una transmisión en vivo para la TV, se observó como el chimpancé bebía de la misma taza de té que el cantante. Miles de asociaciones criticaban la vida de este primate, pues aunque vivía como rey, aseguraban que era maltratado en sus entrenamientos, para realizar todo lo que mostraba ante las cámaras, como los pasos de baile parecidos a los del cantante y sus comportamientos humanos. Lamentablemente, cuando creció, el chimpancé comenzó a cambiar su carácter y a tener comportamientos agresivos con el cantante y la familia, por lo que en 2003 tuvo que ser enviado a un santuario de animales en California para vivir en libertad y alejado de los humanos. Años después, el chimpancé fue trasladado al centro de los grandes simios en Huachula, Florida, donde vive acompañado por otros primates que fueron rescatados de zoológicos, tiendas, casas y otros de la industria del entrenamiento. Actualmente, tiene 37 años y se ha destacado no solo por ser el líder de la pandilla, sino también por sus grandes dotes artísticos. Apenas el año pasado, en el centro en el que vive, organizó una exposición de arte para dar a conocer el trabajo de Bubbles y los demás integrantes de su manada. El chimpancé cuenta con excelente salud y un futuro prometedor en el mundo del arte, realizando sus pinturas.